Universidad del Fútbol. Estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados. Ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta Vamos a conocer quiénes son los hombres importantes para la próxima jornada ante Lobos Guadalajara. En la jornada 3 de clausura 2018, los tuzos del Pachuca regresan a su terruño y se disponen listos para recibir al Benjamín de la Primera División, los Lobos Guadalajara de Rafael Puente y compañía. Y estos son los hombres a seguir. Julián Andrés Quiñones. Nace un 24 de marzo de 1997 en Maui Payán, Nariño, Colombia. Mide unos 76 metros y pesa 77 kilogramos. Posición delantero. Inicia su carrera en México en 2015 jugando para la Sub-20 de Tigres. En 2016 pasa a los Venados de Yucatán de la Liga de Ascenso y regresa a Tigres del máximo circuito. En 2017 es transferido a Lobos Guadalajara. Capacidad para definir de cabeza. Don de la anticipación. Buen pasador y gran cobrador de penales. Son algunas de sus cualidades. Amaury Gabriel Escoto Ruiz. Nace un 30 de noviembre de 1992 en Zapopan, Jalisco, México. Mide unos 80 metros y pesa 70 kilogramos. Posición centrocampista. Registra su debut en 2011 con los Gallos Blancos de Querétaro. Ahí juega tres años. Pasa a los Tigres en 2015. Al año siguiente prueba suerte con los cafetaleros de Tapachula. Y ahí emigra al fútbol guatemalteco con el deportivo Xuchitepeques. En 2017 regresa a México para enrolarse con los Lobos Guadalajara. Aunque nominalmente juega en la media cancha, tiene la habilidad para encarar, marcar e irse al frente. Le pega con ambas piernas. Asiste de cabeza y sabe terminar las jugadas. Hombre líder en su zona. Francisco Javier Rodríguez Pinedo. Nace un 20 de octubre de 1981 en Mazatlan, Sinaloa, México. Mide 1'92 y pesa 81 kilogramos. Posición defensa. El Mazat hace su debut en México en el 2002 jugando para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pasa en 2008 a jugar con el PSV Eindhoven de Holanda. En 2011 emigra al fútbol alemán con el Stuttgart. En 2014 regresa a México y juega para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Y de 2017 a la fecha viste los colores de Lobos Guadalajara. Hombre férreo a la marca. Gran anticipación. Sabe agregarse al ataque. Y también sabe hacer gol. Es líder en la defensa. Julián Quiñones, Amaury Escoto y Francisco Javier Elmasa Rodríguez son los hombres a seguir. Cuando este sábado los Tuzos del Pachuca reciben en el Hidalgo a los Lobos Guadalajara. Al jugarse la fecha 3 del Clausura 2018. Clausura 2018. Clausura 2018. Clausura 2018. Clausura 2018. Clausura 2018. noches. No.